Buena a todos, menos alguno aquí Padrino, estamos en un nuevo vídeo para el canal, se trata de una pequeña guía barra tutorial para todas aquellas personas que, bueno, que estén comenzando en el mundillo de edición de Arma 3 que ya os digo de antemano que es un mundillo bastante complejo pero bueno, que ahora sí, el que le guste, que adelante, que no se rinda, hombre es un mundo muy bonito, eh, para mi gusto es un mundo muy bonito y bueno, dicho esto vamos a comenzar con esta guía esta guía va a tratar sobre, sobre como poner, pues bueno, un pequeño briefing al inicio de la misión cuando están todos en el mapa y demás antes de lanzarla que bueno, podemos aquí poner, pues todo lo que queráis, que ahora os explicaré paso a paso como poner todas estas cositas también os enseñaré a como poner estas cositas, a poner el título de la misión, el autor, la imagen y bueno, un título que sale debajo de la imagen y bueno, eh, vamos a empezar ya empezando por la, por lo primero que sale al cargar la emisión, vale que es el título, la imagen, o sea, el título, el autor y la imagen eh, esto, bueno, esta, esta, esta carpeta os la pasaré por, la, 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 la dejaré en la descripción, vale y podréis descargarla, simplemente tenéis que que sustituir, pues aquí en lo que está dentro de las comillas simplemente cambiar y poner el nombre del autor, vale en este caso, bueno, padrino, yo tengo aquí padrino, tal, y el clan eh, el título de la misión, el título que queráis ponerle al gusto de cada uno eh, el título que sale debajo de la, de la imagen y aquí la imagen, vale la imagen importante tiene que ser el mismo nombre, exactamente, vale aquí pone foto, pues aquí foto seguido de .jpg foto y jpg, vale eh, vale, luego vamos a ir al, dicho esto, al init el init, bueno, yo tengo aquí, esto no es del todo obligatorio pero bueno, yo lo tengo porque es para mí algo que no, no me gusta que es para que los muñecos no hablen cuando sale, cuando alguien ve o vea alguien a lo lejos y dice no sé cuan, eh, no sé quién ha visto a 300 metros, por ejemplo a, a, infantería o lo que sea, vale pues ese tipo de mensaje que sale abajo en el chat es para esto, vale esto lo, para mi gusto a mí me molesta ver eso, la verdad y bueno es para quitarlo para que le guste bien y si no, pues simplemente lo borráis este archivo y ya está vale, luego init player local esto es para ser llamada al diario, vale que es muy importante que es para todas estas cosas del briefing y demás y luego bueno la carpeta de misión que esto ya es lo mío esto fuera esto fuera y vamos a sentarnos en el diario que no está toda la chicha vale y por cierto bueno esto podéis hablarlo abrirlo con el blog de notas sin problemas vale yo lo abro con él no te no te parte pero pero bueno que se puede abrir con el blog de notas a mí esto más cómodo pero bueno al gusto de cada uno vale esto es el briefing vale aquí podéis cambiar todo lo que veis aquí puedes cambiarlo el título de situación aquí puede escribir el texto que queráis aquí lo mismo lo mismo y bueno aquí puse esto de ejemplo vale que aquí podéis poner el título de ejemplo aquí podéis poner otros otros títulos si quieres poner otro título más aquí o simplemente escribir el texto directamente y poner imágenes y demás también podéis poner podéis ponerla un link vale de yo que sé de vuestra página web o hacer referencia a una página o yo que sé cualquier cosa básicamente podéis poner un link ahora os mostraré cómo vale no creo que se alegre mucho este vídeo porque bueno no debería tardar mucho vale diario vamos a entrar en el diario vale empezamos para poner los links vale para poner los links es simplemente copiar esto vale y poner bueno vamos a empezar primero por los títulos que están ahí vale prueba ese es aquí prueba que estaba haciendo pruebas para ver si salía todo bien pero podéis cambiar todo lo que esté dentro de estas comillas podéis cambiarlo vale esto no diario este no sólo esto aquí prueba pues podéis poner lo que queráis luego luego en situación objetivo lo mismo podéis poner incluso podéis poner más vale pues simplemente si queréis poner más títulos podéis poner así aquí copiáis y y ya está podéis cambiar el nombre de se pone lo que queráis en plan objetivo número 1 objetivo número 2 y aquí el texto vale lo que sea vamos vamos a darle para atrás para que no se haga mucha mierda aquí vale dicho eso y luego el link simplemente es copiar esto vale y lo escribís aquí o sea quitáis esto de aquí bueno espérate perdón se me quedó lo copiáis aquí solo tenéis que poner el link aquí donde pone texto con link dentro de las dos flechitas estas que están para adentro aquí justo en todo esto copiáis el link de lo que sea vale luego si queremos poner imágenes pues simplemente copiamos esto que no tengo aquí todo bien explicado vale para poner imágenes ten en cuenta tamaño de la foto vale simplemente eso copiáis esto copiáis esto y lo ponéis pues aquí cambiamos y ponemos aquí donde pone dentro de la comilla esta imagen donde pone todo esto lo quitamos y ponemos yo que se imagen 1 por ejemplo y sale la imagen que bueno saldría una cosa así dependiendo el tamaño desde el tamaño yo te voy a pasar esto esta página vale voy a dejar aquí todo para que lo podáis usar aquí bueno puedes cambiar todo el formato y demás si la imagen viene en png pues la pasáis aquí siempre seleccionáis o arrastráis y lo ponéis aquí y se convierte automáticamente en jpg de png a jpg y luego que más aquí para poner el tamaño vale yo tengo la imagen que vieron antes es la yo tengo este tamaño vale lo tengo así tal cual 512 x 256 que es una medida más o menos para mi gusto está bien pero bueno podemos ponerlo al gusto que os de la gana ahora dejáis que voy a convertir archivo y se descarga automáticamente vale os dejaré aquí el link para que usáis esto luego para cambiar la fuente y el color vale lo mismo copiamos todo esto y lo ponemos en cualquier sitio de estas cosas vale yo tengo aquí un ejemplo vale todo esto que aquí tengo el color si queremos cambiar el color pues mira vamos aquí que pone todos los colores vale le damos doble clip y aquí sale todos los colores por todo el código vale simplemente tenemos que copiar esto copiar esto de cada color que queráis usar vale lo copiáis y lo pegáis en el texto que vayáis a usar el color aquí en este caso sería aquí vale todo esto vale y ya está luego aquí el tamaño bueno aquí yo tengo 15 pero podéis poner el que queráis el tamaño de la letra de la fuente puede ser más grande puede ser más grande más pequeño aquí lo tengo tengo dos ejemplos en plan escribí escribete esto aquí y bueno se ve más grande que este y otro color amarillo y rojo tirando rosa o anaranja o no bueno luego el formato de la fuente vale el tipo de letra esto lo tenemos aquí también vale tipo de fuente venimos aquí y aquí salen todos vale yo tengo puesto el de tajo más b y simplemente copiar esto tal cual aquí no es que pone tajo más b y aquí pone tajo más b vale y aquí donde escribirían ya el texto ahí donde tendrían que escribir el el texto de lo que queráis poner y ya está es simplemente copiar todo esto y modificando pues poco a poco si queréis cambiar el color venís aquí buscáis el color y lo pegáis aquí si queréis cambiar el tamaño pues simplemente añadís un número aquí y ya está entre mayor número mayor mayor tamaño es tipo de fuente pues nada aquí los tipos de fuente estas son las que hay yo las que yo sé por lo menos miraba las que uso y luego ya escribí escribir el texto de lo que sea del briefing lo que es lo que quieres poner en plan objetivo uno se mata líder de lo que sea lo que sea escribir el texto aquí vale esto es para saltar a otra línea vale es esto aquí podría haber seguido recto pero no yo puse el comando s vale y salta directamente a otra línea que lo tengo exactamente aquí vale todo esto sería por ejemplo esto sería hasta aquí sería el primer texto vale escribe el texto esto sería el amarillo luego puse el comando este de br y salto al otro a la otra línea y ya puse otra vez copié todo otra vez lo mismo simplemente cambiando cambiando el formato el color tamaño y demás vale que sería este rojo y luego pues salte otra línea más aquí ves que puse otro aquí se acabaría justo todo este texto y aquí salte otra línea más abajo y puse la imagen vale que está aquí y en principio poco más bueno importante no usar tildes en los textos porque el juego borra borrar esas letras vale si pones aquí aquí con la tildes en la i pues borrará la i se queda invisible y se ve feo yo desconozco porque no sé si hay alguna forma de poner las tildes para aquella gente que sea un poco tiquismiquis con las tildes y demás yo desconozco la forma de poner las tildes si alguien lo sabe que lo comparta y si no pues bueno es lo que hay y realmente poco más chavales es una guía bastante básica para el inicio de misiones lo fundamental bueno el título de la misión en la imagen el autor de quien editó la misión una breve descripción todo esto cuando carga la misión vale una breve descripción de la misión y luego cuando salta la misión sale directamente aquí vale cuando jugáis esto esto sale cuando juegas en multijugador vale esto en un jugador no sale bueno no lo probado la verdad no sé sinceramente creo que sí creo que sí sale pero bueno estoy probando en multijugador vale vale aquí saldría pues el briefing vale yo tengo aquí una prueba que hice y bueno prueba de un color diferente un tamaño muy reducido y aquí un tamaño más grande y bueno esto podéis poner aquí lo que queráis en plan objetivo 1 lo que queráis objetivo 2 lo que queráis o si lo queréis poner todo junto en plan objetivos como que tengo yo aquí objetivo yo aquí pondría objetivos aquí pondría objetivo 1 salto otra línea o sea objetivo 1 una descripción de lo que es salto otra línea objetivo 2 tal objetivo 3 y así todo el rato y si hay imágenes pues lo mismo va saltando con el comando que os dije y ya está los objetivos secundarios si los hay pues lo ponéis y poco más esto es así no hay otra luego es lo del link que el que quiera poner link que lo ponga por si quiera hacer publicidad o referencia algo no sé lo que quiera poner algo que lo ponga y nada yo voy a pasar esto todo esto para toda esta carpeta lo dejaré en descripción vale simplemente voy a borrar esto esto lo borro porque bueno si quiero lo dejo lo dejo tal cual así que quiera usar lo que lo use pero vamos esto es lo único que tiene que borrar esto y esto son las dos únicas cosas que pueden borrar bueno y la foto claro también poner la foto que ustedes queráis la misión simplemente tenéis que arrastrar esto a vuestra carpeta de misión y acordaros de no copiar esto vale porque si no va a cambiar si tenéis una misión ya hecha os va a cambiar por esta vale que yo aquí no tengo nada simplemente tengo una prueba y dicho esto pues finalizamos aquí la guía la guía barra tutorial de esta pequeña este pequeño comienzo a la edición de arma 3 y no me dejo nada más si os ha gustado chavales ya sabéis dejar un buen like suscribiros y nada espero que haya ayudado y en todo lo que pueda haré más vídeos de guías de todo lo que yo sepa lo intentaré compartir con ustedes y nada dicho esto nos despedimos aquí chavales ya sabéis dejar un buen like suscribiros y nos vemos en otro vídeo chao chao